Última pregunta, ¿cuál es tu sección favorita del canal? ¿Qué? Responder eso es imposible. Ni modo, debes responder y solo se puede elegir una, así que piénsalo bien. No manches 11 partes de fumadas de un solo juego, y las que faltan. Así es, esto va a seguir hasta que salga el perro GTA 6, y veamos que fumadas tiene ese online. Por mientras, tú consigue café con whisky, o cualquier botana perrona porque empezamos. Siento que hoy será un fideo sabroso, bueno para que los engaños y todos lo son. Ya, hoy tenemos un poco de todo, desde fumadas máximas hasta antifumadas. De seguro ya me entienden que son expertos en fumaderología. Veamos la primera, pero no sin antes ver si sigo salado. Sigo salado. Pregunta seria, ¿para ti cuál es el premio más vale Chile, ropa, RP, o un descuentazo? En lo que respondes ahora si veamos la primera, dice, No tiene sentido tener una fábrica de dinero falso, y que no se pueda usar para comprar cosas del juego. Al Chile si cierto, ya tenía esa fumada en mente desde hace siglos. ¿Han escuchado el chiste de te vendo dinero? Ah pues estos perros lo aplican tal cual, te venden dinero, pero falso. ¿Y si se puede fabricar dinero falso porque no usarlo para comprar nuestras cosas? Aquí solo hay dos opciones, o se rompe el juego, o somos criminales humildes. Los cuales roban y matan pero pagan todas sus cosas con dinero de verdad. Que fumada no. Por cierto, ¿qué crees que hacen estas doñas en el celular? Te apuesto 10 chelines a que están jugando Candy Crush jajajaja. Calienten esas planchas que vengo muerto de hambre. Ah caray, esto no era un restaurante. Chale. En el concesionario de Simeon, no tiene sentido que al terminar la prueba de manejo, el auto se teletransporte de regreso, y nosotros nos quedamos en el mismo sitio. A ver dónde anda el Simeon. Por ahí escuché que era un experto en peinados. ¿Qué tan cierto es eso? Oye, ¿traes gel? Jajajaja, ¿ya vieron esto? No creo que ustedes lo vean bien de aquí, pero les explico. Este perro se puso a sí mismo como empleado del mes, pero si te fijas, debajo aún se nota el nombre del Franklin jajajaja. Como que nomás puso su nombre por encima y ya. No sé si fue a propósito o si al mendigo Rockstar le dio flojera a borrar al Franklin. Ya, pura distracción, es que vean el peinado de ese men. Ya, me gusta este auto, vamos a probarlo, ¿no? Prometo que no le pasará nada. Imágenes que puedes oler, huele quemadísimo. Que quede claro que esto es por la ciencia, quiero ver qué pasa si entregas el auto todo tronado. Ah, o sea que puedo oír a una agencia de autos, pedir una prueba de manejo, tronarme todo el auto que me presten y no me van a hacer nada. Qué buen servicio, ¿no? Y en cuanto a la fumada del comentario, pasó tal cual, te dejan tirado, y el auto desaparece y reaparece mágicamente con el simeón, y sin rasguños. El cabello le da poderes. Ya, de regreso al lugar descubrí algo. Como me daba flojera bajar, intenté entrar con la moto pero no se puede, hay como que un muro mágico invisible que solo se puede pasar a pata. Confirmado que da poderes. Y de seguro vas a decir, mendigo games, ¿por qué chiles traes una moto? No se supone que no te gustan los ataúdes con ruedas. Es porque la siguiente fumada trata de motos, bueno antifumada, ya ni sé qué chiles es. ¿Recuerdan lo del fideo pasado? Eso de que tu moto favorita te sube la vida. Pues en realidad depende de la moto que más usas, el juego va a detectar que es tu favorita y se va a activar la magia. Por eso en mi caso la opresor me sube la vida. Chale ya quedó claro que soy un mendigo flojo que solo se mueve en la opresor. Lo admito soy flojo a mucha honra. El punto es que cualquier moto puede ser mágica siempre y cuando la uses mucho. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta. No tienen sentido los concesionarios de este DLC. Pues, hay uno que si me parece una pérdida de almacenamiento. Este mero. Y de seguro vas a decir, ¿qué tiene de malo? Que solo está de adorno, te muestran dos autos y ya, solo pa' que los veas. Por lo menos el Greñas te deja probar los autos un ratillo a ver si te gustan. Acá en él, no más puedes ver de afuera. Entonces que sentido tiene este lugar, no sale mejor comprarlos a la antigua por internet. La única ventaja, si es que se le puede llamar así, es que puedes ver como son en realidad, y no por fotos. Además porque rayos tienen un formula aquí, cualquier persona random puede comprar uno. Pues al parecer si. Como sea estoy seguro que andar con uno de estos en la calle no es legal. No más a los bueyes del online, y a uno que otro prota como el Mike, o el Juan, se les ocurre traer un formula por la ciudad, con las calles todas tronadas. El primer mundo es un mito criado por los mayas. Es hora de una fumada mía, al chile no le sé mucho pero investigué un poco del tema. Si hay algún experto en submarinorología puede confirmar o desconfirmar. Estaba viendo cuantas personas son necesarias para llevar un mega submarino de estos. Y dicen que por lo menos 120 personas. Adivinen de cuantas personas es nuestra tripulación. Pues conmigo somos dos jajajaja. Pero cuando tú no estás, se supone que el Pavel controla todo. A poco un solo men puede moverle a tanta cosa, digo, vean esto, tiene hasta botones en los botones. Por eso necesito un experto aquí, es una fumada o el Pavel es Dios. No tiene sentido que no haya nadie en los juegos del parque de diversiones. Pues a ver, si hay gente, que no se suban a los juegos es otra cosa. Que gallinas no. Eso o no saben que te dan RP por gritar. Otra cosa que me parece rara es, si nadie se sube porque chiles los tienen funcionando. No más gastando energía, o lo que sea que usen estas cosas yo que sé, no soy experto en juegos de feriarología. Y de paso que onda con la seguridad aquí. Neta no hay nadie que se asegure que todo está en orden antes de poner el juego en marcha. Imagina que no te pones bien el cinturón ese, y en una curva sales volando. Y ya me acordé de destino final, puro chile me subo a una de esas. ¿Recuerdan la fumada del toreador en el video pasado? Pues en resumen, en este auto es imposible tocar el claxon. Este men nos dice que si se puede, pero hay que hacerlo en el aire cuando no hay turbo. Según eso también se puede con el batimóvil. A ver. ¿Escuchan eso? Ese sonido es que le estoy presionando pero no suena nada, ¿qué pasó aquí? Y lo más raro de todo, es que tengo recuerdos de que esto funcionaba en el Scrum Jet. No sé si confiar en mis recuerdos, fue hace tanto que ni sé si estoy alucinando si fue un sueño de un universo paralelo. Así que si tienes el Scrum Jet o el batimóvil, inténtalo y nos dices. Por ahora sabemos que con el toreador no funciona. No tiene sentido que las ametralladoras del boussard enemigo siempre den en el blanco, aunque el helicóptero esté de espaldas. En el fideo pasado salió como los enemigos te pueden tronar en segundos si no vas con cuidado. Traen hacks esos perros y con los vehículos como el boussard queda confirmado. Si bien usar las ametralladoras del boussard no es tan difícil, si necesitas un poco de habilidad. En el caso de los enemigos tienen puntería perfecta a nivel chamuco. No sé si ya les enseñé esto, pero es el ejemplo perfecto pa' que vean los rotos que están los enemigos. ¿Ya vieron la dirección en la que está disparando? ¿Qué rayos es eso? Por lo menos disimulen un poco los hacks, ¿no? Ah pues más o menos así te disparan los enemigos con el boussard. Presiona para jugar paraíso macaco. ¿Un qué? ¡Ole macaco! A ver. No manches jajajaja perro juego de Atari Turbo Caldístico. Es más, creo que este juego es de antes del año del caldo. Antes de Cristo creo. Como te muestran la portada. ¿Y cómo es el juego? Digo, no está mal, es como el Flappy Bird de los dinosaurios. Ya me voy a matar. Ah caray no sabía que los monos explotan cuando caen al suelo. Ya aprendimos algo nuevo hoy. Veamos la última fumada del día, otra vez el méndigo Juan. Como sea, algo que no tiene sentido es que se puede escuchar la radio en autos de policía. Pero en el modo historia no. Bien, estamos en el online con nuestra patrulla con olor a limón. Ignoren eso de las balas que por alguna razón se quedó bugueado. Lo que importa es que vean con los oídos. ¿Qué? Escuchen que funciona perfectamente la radio. Mientras tanto en el modo historia. Siendo lo mismo como explicas que en el online si se puede escuchar música y en el modo historia no. Tremenda fumada. Pero quizás los de Rockstar no se escucharon. Andar sin música es aburrido. Por eso en el online está activada la radio. Como siempre robándonos ideas. Y bien Pac-Man, ¿qué tal las fumadas de hoy? Sabrosas ¿no? Simón, y como siempre no faltaron las risas, como con el jueguillo re viejo ese. El del macaco. ¡Macaco! Turbo caldístico el juego. Y a ti, ¿cuál fue tu momento, o fumada favorita? Si conoces más, recuerda escribirla ahí para seguir con la serie. La misión es que siga hasta llegar al GTA 6. O bueno, comenta cualquier fumada de cualquier GTA para la otra serie. Ya nos vamos, recuerden no buscar a Linex en videos, y sobre todo jamás tomar café con whisky antes de un examen. Nos vemos. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK